Sorprendido en el milagro De un amor así tan bello Tan intenso y verdadero Tan gigante y tan tierno No entendía que en la vida Existiera amor tan puro Un cariño tan profundo Que es la dueña de mi aliento Que conquista así mi mundo Me estás enamorando Con esa tu sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Hoy no puedo negarte Y quiero confesarte Que me has hecho tan tuyo Y no existe un segundo Que dejes de ser mío Me reflejo en tus ojitos En tu risa y en tus gestos No podría ni negarte Si te llevo aquí tan dentro Eres vida de mi vida Un regalo del Dios bueno Eres amor verdadero Tú mi valiente guerrero Soy tu padre mi pequeño Me estás enamorando Me estás enamorando Con esa tu sonrisa Me estás acostumbrando Y no puedo evitarlo Tenerte bien cerquita Tu amor se ha hecho grande Aunque eres tan pequeño Quisiera ser tu héroe Tu amigo y compañero No miento Es mi anhelo Y si llego a viejo La mano habrás de darme Los dos nos cuidaremos Y aunque pase el tiempo Lo nuestro es verdadero